Hoy es noche de promedios en rojo y llega nuestro siguiente participante, Jimmy, junto a Coqui, ya en el escenario. Millions of things, but only one that you cannot see. Every time you talk, you can stop the clouds forever. Listen to all I can, stop the clouds forever. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Everything happens too fast. Now it's a part of the past. Everything changes so fast. Stop the clouds forever. Stop the clouds. In rojo, fama contra fama. Ellos son Jimmy y Coqui. Muy bien, chicos. Creo que ha estado bien arriesgado, Coqui. Gracias a Harold, que ha sido el creador de la coreo. Le ha encantado lo que ha visto en el escenario. Vamos a escuchar a nuestro jurado. A Vania la ha visto sonriendo. Incluso es emocionada. Vania, le doy la palabra, por favor. Recordemos que la evaluación es indivídua. Estoy emocionada porque yo he visto cómo empezó Coqui esta competencia y voy a empezar con él. Realmente, sorry, de verdad, Sebas, no puedo ir tan rápido. Quiero decir algo, de verdad. O sea, tengo que decirlo porque te has mandado con un doble caída, técnica contemporánea. Coqui, por favor, eso es crecimiento, pues. O sea, ¿de qué estamos hablando? De verdad. Estoy muy orgullosa de lo que he visto. Realmente, claro, no tengo que ser objetiva a la hora de evaluarlo. Voy a evaluar objetivamente. De hecho, en técnica no ha sido lo mejor, pero a nivel interpretativo, a nivel de tu movimiento, has evolucionado de una manera increíble. Por eso te pongo 16. De verdad, súper bien. Muy bien. Vania tenía el voto secreto. Pero qué importa, maestra. Se lo recuerdo en todo caso, se lo recuerdo. Diego y vos, adelante. Se emocionó la maestra. Bueno, voy a hacerlo súper corto. Es más, lo voy a evaluar juntos. Quiero decirles que me ha encantado. Se me han parado los pelos del cuerpo. Me ha fascinado lo que han hecho. Yo, este, vi un poquito más preciso a Jimmy que a Coqui, pero los dos me han encantado. Por esa diferencia mínima, a Jimmy le he puesto 18 y a Coqui 17. Oh, bien, chicos. Jimmy se lleva por parte de Diego un 18 y Coqui un 17. Para tenerlo registrado. Vamos con Julie Natters. Para equilibrar el pequeño error de mi compañera Vania, yo voy a hacer tu voto, Coqui, este, secreto. Yo no lo voy a decir. Correcto. Correcto. Sin embargo, concuerdo con ella. Realmente es una de tus mejores performances. Realmente estás creciendo muchísimo. Nada. Y por favor, ¿quién hizo la coreografía? Harold. Harold hizo la coreografía. Maestro, mis respetos. Realmente muy buena. Ahí están todos los profesores de la academia. Interpretación pura, cuerpo, muy bien manejado. Es el tipo de teatro y de arte que yo busco. Te felicito. Gran trabajo de los profesores también. Asume el voto secreto, Julie. Vamos a evaluar a Jimmy Ibai. Adelante. Este, bueno, maravilloso. En verdad, increíble, increíble, lindísimo. Te voy a poner muy buena nota porque de verdad que a nivel interpretativo ya estás conectando con tu cuerpo, tu movimiento. Cada músculo de tu cuerpo ha demostrado ya y nos ha comunicado lo que querías decir. Eso es por ahí, ¿sí? Ese es el camino. Te felicito. Muy bien. Votos secretos. Diego ya evaluó a ambos. Falta la maestra Julie evaluar a Jimmy. Jimmy, me piden cortito así que mi voto lo dirá todo. Te pongo feliz y orgullosa y por fin quiero poner un montón de este número durante toda la semana. Chicos, reaccionen. Es su última semana. 20 para ti. Muy bien. Buena nota a estas alturas de la competencia. Mucha suerte, chicos. Semana Tribuna. Este 20, este 27 es la gran final. La gran final de Rojo en vivo y en directo.